al día te ve más y esta vez con el torito como siempre aquí ocupando los primeros lugares en sabalaldía puntocom torito sigue apostando al merengue últimamente tres éxitos y es muy significativo y está tomando terreno de nuevo el merengue sí de nuevo está tomando terreno el merengue sobre todo tú a la cabeza porque estamos viendo mil quesada trabajando el merengue estamos viendo a johnny ventura trabajando el merengue la banda real en el cibao también un merengue típico encendido pero tú como siempre a la vanguardia promoviendo el merengue invirtiendo en el merengue tú sigue apostando al merengue si yo creo yo creo en el género y por eso es que siempre estamos preocupados por tratar de sacar el merengue de las discotecas de los lanos y llevarlo de cuando en vez a arenas grandes a sitios grandes para que quepa más gente que le gusta la música el merengue y esa es la idea por eso vamos para la arena a un evento en honor al merengue donde lo que se va a bailar esa noche va a ser puro merengue enseñarle que todavía los exponentes y la sangre del merenguero todavía está dispuesta para ayudar al merengue torito porque esos promotores de esos organizadores de ese gran evento en la arena del cibao escogieron para que en compañía para contigo un icono como dice yo y ventura y la reina del merengue que significa la banda real que la más pegado que si los líderes que significa eso tú sabes que es responsable y perdón ánimo la inmodestia de ese evento soy yo o sea yo fui el creador que me inventé eso pensé en una aventura pensé en sergio varga también mil y quesada pero entonces sergio varga tiene compromiso para esa fecha pensé en el mayimbe fernando villalona que son baluartes de nuestra música el merengue entonces lo que pude concretizar bien fueron mil millones y la banda real para darle un sabor típico de la zona no si baño y yo creo que básicamente apenas empezado esto a a cacarearse en los medios y ya las expectativas empiecen a sentirse me siento muy satisfecho de que el grupo tele micro va a asumir como si fuera el aniversario de tele micro este evento o sea en cuanto al calor que le van a dar la promoción la difusión constante de de este evento porque yo creo que es importante que la juventud y sobre todo los dominicanos en sentido general se den cuenta de una vez y por todas que el merengue existe el merengue está vivo y que todavía falta mucho merengue torito ahora que el merengue con este gran evento y sobre todo ya casi finalizando el año porque en septiembre en octubre en octubre y estamos viendo el proceso de una música que yo sé que no te gusta comentar que la salsa que está media estancada en la república dominicana por ciertas situaciones tú entiendes que con este evento y él va a haber más motivaciones y va a retomar su lugar poco a poco el merengue y este será uno de los primeros pasos que tú piensas dar para imponer el merengue nuevamente como nuestra música autóctoma en la república americana esperemos en dios que así sea que esto sea como una especie de de banderazo que le demos para iniciar una nueva etapa en el en el ritmo merengue yo tengo mucha fe en que a partir de ese evento pues las cosas deben empezar a a mejorar y que los merengueros todos como yo dije en la semana pasada pues se unan y cada quien pues que se motive a hacer eventos grandes donde pueda ir el pueblo donde el pueblo se involucre porque no todo el mundo en esta época como está la economía tiene para pagar mil y dos mil pesos de entrada que lo que te exigen esos centros nocturnos o teatros para tú asistir hay que ponerse la fácil a la gente pero también hay que ponerse la fácil al merengue para que le pueda llegar a esa masa y yo espero en dios que octubre 16 que es la fecha que hemos elegido para lo de la arena pues sea algo bien bien grandioso y que sea el inicio de definitivo del arranque del merengue el torito no solamente es merengue no está buscando algo más con eso y sobre todo en el cibao no merengue porque ya yo he ido a la arena esta es la tercera vez que voy a la arena y en esta oportunidad voy con con amigos como johnny ventura mini que estaba la banda real y el único propósito que hay en esto es de que la gente se sume al merengue de que la gente le vuelva a coger amor al merengue y por eso tiene ese eslogan por honor al merengue así se llama la noche del pueblo por honor al merengue no quiere complicar que que algunos géneros están estancados y tú quieren poner el merengue no cada cada género tiene su su historia tiene su su blanco de público tiene su forma de mercadearse lo respeto ojalá todos los ritmos pues sigan avanzando es lamentable que como tú dices el género de la salsa se ha descuidado un poquito y es por las divisiones la división a veces un poquito peligrosa pero cuando tú te divide ni haces tú ni haces el otro entonces ahí se pierden dos proyectos y es un poquito difícil de volver a amarrar esa esa cosa que estaba también hecha como es el caso de chiquito timban que tengo que decirlo porque lo siento proyecto tan tan sólido entonces se dividieron y no siento la 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 efervescencia de de los dos o sea que la cosa está dividida entonces se han dividido las expectativas de los públicos que tenía ese grupo y un poquito lamentable que eso pasa ojalá que no no se sigan dividiendo esos proyectos el fabuloso que en género de salsa y que por el contrario sigan aportando la música que también también que iba ahora por el contrario ya finalmente ya sabemos que está a casa llena aquí en la boom por el contrario eso va a favorecer al merengue y va a unir a merenguero al saber que tú está invirtiendo no solamente tú sino que ha buscado compañía para que se unan y para que le den un despertar definitivo al merengue y lo más importante un llamado a la a los empresarios dominicanos a la gente que tiene el poder de apoyar a sus artistas de que apoyen estos tipos de eventos de que de que lo lo patrocinen de que los respalden que no todo sea para los artistas internacionales porque allá de que se anuncia un evento con un artista internacional le damos villas y castillas y sin embargo a los artistas dominicanos que están allá residiendo en el patio y que se la están jugando y que están apostando a sus géneros no se le ayuda no se le aporta para que hagan sus eventos entonces ojalá esto sea motivo de de que los empresarios puedan aportar a aquel desarrollo del merengue la salsa la bachata todos los géneros puedan hacer cosas grandes pero si no tienen el apoyo los artistas no se motivan ojalá esto también sirva para motivar a los empresarios bueno ya lo saben lo dijo el torito 16 de octubre señores todos los caminos conducen a la arena de santiago la noche del pueblo la noche del pueblo en honor al merengue y esa noche solo merengue solo merengue 24 horas si alguien me posea de allá arriba una bachatica yo lo complazco y lo va a convertir en merengue pero la noche es para el merengue así lo dijo el torito señores esto es al día tv más